Sé que no sé, sé que no sé, sigo ardiendo, sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, no sé, pero siento que una sola noche puede ser, tan larga y tan corta, lo sencillo no es fácil de ver, y lo sencillo es lo que importa, la vida es una muerte, ella viene sin avisar. Te mira de frente cuando se lleva a los demás, tengo la esperanza en un cajón y amando que la recuerde el beso de mi primer amor y los hijos de mi vientre. Sé que no sé, 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 no sé, pero siento, No siento, siento, pero no sé lo que siento Que la vida te ciega y no deja curar las heridas Donde hubo tanto fuego, ahí quedan brasas encendidas Con nuestro saco de piedras Así se pasan los días, pasan unos y otros vuelan Con el sol de tu sonrisa Tengo miedo en mis noches y luces en mis días La lucha, la lucha y los colores de mi triste alegría Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé Sigo aprendiendo, sé que no sé Sé que no sé, sé que no sé No sé, pero siento Sé que no sé, sé que no sé Sé que no sé Sigo aprendiendo Sé que no sé, sé que no sé Sé que no sé, no sé Pero siento Cuando llegaré Cuando llegaré al bohío Trabajo de enero a enero Sí señor Trabajo de sol a sol Cómo no Trabajo de enero a enero Trabajo de sol a sol Cómo no Y qué poquito dinero Sí señor Me pagan por mi sudor Cómo no Qué poquito dinero Sí señor Sí señor Me pagan por mi sudor Oye Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré al bohío Cuando llegaré Cuando llegaré al bohío Este domingo temprano Sí señor Que estamos celebrando Cómo no Este domingo tan temprano Sí señor No podría imaginar Que las canciones Tenían tanta fe ¿Eh? De verdad O sea, solo Es tan para la policía Porque hay tanta fe En la canción Estamos interpretando Sí señor Y yo solo encuentro ¿Ve? Cómo no Estoy pensando Toma un chubito Sí señor A ver si se arregla O qué Cómo no Un válido caballero Sí señor También tiene la fe Cómo no Oye, a ver si me sienta Sí señor Como yo creo que será bien Cómo no Ay, cantar Sí señor Ay, cantar me cura Cómo no Y si de aquí voy a la locura Sí señor Que a mí me cierren en un bar Cómo no Rodeada de gente Sí señor Así con buen ambiente Cómo no Oyendo vuestras voces Sí señor Sintiendo la energía Sintiendo la energía Cómo no No estamos solos ningún día Cómo no Sí señor Aquí todos somos hermanos Cómo no Y vamos dándonos la mano Sí señor Hasta que podamos Hasta que podamos oír Yo llegaré 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 a donde quiera Llegaré Pero siempre a mi manera Llegaré Yo llegaré 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 Llegaré